Nos da mucho gusto saludarles en esta rueda de prensa. Y bueno, de los temas que han sido más polémicos en la semana anterior y esta semana también, es el problema de los libros de texto. La Secretaría de Educación Pública decidió cambiar contenidos de los libros de texto de primaria sin hacer ningún procedimiento de consulta, sin que se sepa por nuestra sociedad qué es lo que ellos plantean, por qué lo plantean, cómo lo vamos a hacer, en qué vamos a mejorar. Esto me parece que es el punto medular. Un gobierno no debe trabajar en lo oscurito, a como le hacen con el Tren Maya, a como lo hacen en la refinería. Ahora también nos quieren cambiar los libros de texto de nuestros hijos sin que nadie se entere. Bien, sí hubo algunos padres de familia que se enteraron de este cambio en los libros y bueno, hicieron un amparo. El juez ordenó que no se imprimieran los libros de texto. El presidente dio órdenes de que no le hicieran caso y que se imprimieran los libros. Otro nuevo amparo para que no se distribuyan los libros, el presidente ordenó distribuyan los libros. O sea, el poder ejecutivo no está respetando las órdenes de un juez, que es la ley. Entonces, ahí estamos teniendo problemas de un presidente que no respeta la ley. Y entonces, si ni el mismo presidente respeta la ley, entonces, ¿a dónde vamos a parar en este país? ¿Quién la va a respetar? Bueno, él además trae temas sexuales que para muchos padres de familia no les resulta adecuado para la edad de sus hijos la forma de cómo se están tratando esos temas sexuales. Tiene errores de ortografía, en cuestiones de las galaxias. Ahora la Tierra está más cercana al Sol que Júpiter. O sea, no sé si ya es un nuevo descubrimiento que hicieron los de la Cuarta Transformación, pero nos platicaban cuando éramos chavos que eran siete órbitas. Ahora, en una misma órbita, la Tierra, Saturno, Urano y Neptuno debe ser, ahora están en la misma órbita. Ya no están a diferentes distancias. Entonces, la verdad que están saliendo los de la Cuarta Transformación con unos descubrimientos que no sé de dónde los sacaron. Ya ahora resulta que Benito Juárez no nació el 21 de marzo. Ahora nació el 18 de marzo. Ahora nos van a decir que la primavera es el 18 de marzo. ¿Cómo es ese asunto? Entonces, cuando ves que un contenido donde van a estudiar millones de niños mexicanos y que no hay la seriedad en los libros, que no hay la certeza del conocimiento, la verdad es que pone en duda todo el sistema. Y esto de la sexualidad hay que tratarla con mucho cuidado. También el tema ideológico, donde hay lecturas, donde ya ponen como un héroe a personajes que hoy gobiernan el país. Entonces, no es correcto. Nuestra educación debe ser gratuita, primer punto, y debe ser laica. O sea, no debe tener ningún sesgo religioso, ningún sesgo de apoyo, obviamente, a una persona, a una ideología política o a un partido. Eso no es laicismo. Eso es fascismo. Eso realmente es tratar de meter a los niños en una dinámica muy particular que posiblemente no sea la que le conviene a nuestro país. Además, para que quede muy claro, el presidente es un mandatario. O sea, nosotros, el pueblo elige a sus mandatarios y esos mandatarios tienen que hacer lo que el pueblo quiere. Y yo no conozco a una sola persona que haya sido consultada para ver si querían que los cambios que están habiendo en los libros de texto se le haya consultado a padres de familia, a académicos. No lo sabemos. Por eso mencioné desde el principio, es una reforma educativa en los puritos. Más mala que la reforma educativa laboral de López Obrador, más mala que la de Peña Nieto, por cierto. Así que el pueblo, la ciudadanía, tiene que despertar, tiene que abrir los ojos. No se queden pasmados. Si no están de acuerdo con lo que dicen los libros, rompanle las hojas a los libros de esa parte y se acabó. O sea, no estamos obligados a obedecer porque no somos súbditos. Somos ciudadanos que vivimos en una democracia y que podemos también tomar nuestras propias decisiones. Así que esto es una opción. Y la primera también pudiera ser el rechazo a los libros de texto y que el gobierno corrija. No importa cuánto cueste, sería cualquier vacilada. Si mandó a desaparecer un aeropuerto donde habían 100 mil millones de pesos invertidos, pues unos libros de texto valen muchísimo menos, pero muchísimo menos. Así que no es problema. La educación nos ataña a todos, no solo a un puñado de personas que están en el gobierno. Así que, fíjense, inclusive en la misma Secretaría de Educación Pública ya pasó Esteban Montezuma, ya pasó Delfina Gómez, ahora está Leticia Ramírez. O sea, ¿será que hubo secuencia para llevar estos cambios? No respeta la ley el presidente. Yo invitaría a que verdaderamente se hiciera una labor de consenso, de consulta, y que procuremos darle la mejor educación de calidad a nuestros hijos e hijas. Esto es lo que tenemos que hacer. Y si no lo hace el presidente, que se quede claro, es presidente nombrado por seis años. No nombramos a un dictador. No nombramos a nadie con otra característica más que un mandatario que tiene que obedecerlo, que la sociedad le indique, y en este caso la sociedad no le indicó nada con respecto a los libros de texto. Está actuando por su cuenta. Que ofreció que en su gobierno iba a mejorar la salud pública del país. Que lo iba a resolver. Que el Seguro Popular, que habían implementado desde no sé qué año, ni era seguro, ni era popular. Nos reíamos de la vacilada y a él se le ocurrió desaparecer al Seguro Popular, crear el INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar, y un instituto que no tuvo ni pies ni cabeza, se dilapidaron, se tiraron cientos de miles de millones de pesos, también ahí en la salud, y no nos resolvieron el problema. Sigue el problema de los niños con cárcer, sigue el problema de personas que tienen cáncer. Hay que estar pidiendo favores especiales para que surtan medicinas. Bueno, ni siquiera había, hay medicinas en los centros de salud, ni en los hospitales. Bueno, entonces, ¿qué está pasando con el presidente, con su propuesta? No, no funciona. Otra cosa que no funciona, lo de la salud. Y bueno, ahora, desaparece el INSABI. En el mes de abril de este año, desapareció el INSABI, y ya dice que ahora va a ser el INSS Bienestar quien atienda a las personas que no tienen afiliación. Que quede claro, es INSS Bienestar. Se llama igual que el INSS, pero no es el INSS, aunque lo van a administrar los del INSS, es otro rollo. Es lo que era el Seguro Popular, que después lo echaron a perder con el INSABI, y que ahora tratan de medio componer con el INSS Bienestar. Bueno, habrá que ver a qué se compromete el INSS Bienestar de mejorar la atención de los ciudadanos. Yo sigo escuchando y me resulta indicativo, posiblemente sea cuestión de falta de organización, pero tengo muchos problemas de gente del Seguro Social, del Issste. Ahora ya empiezo a recibir que hay mala atención en el INSS Bienestar. Bueno, entonces, ¿dónde está que estamos mejorando? Entonces, al presidente se le ocurre, como sabe que ha fallado con las medicinas, se le ocurre una mañanera decir que a él se le ocurre una ocurrencia, va a poner un almacén muy grande, muy grande, dice, donde quepan muchas medicinas, de todo tipo de medicinas del mundo. Y si algún hospital de la Ciudad de México, porque sí hace la aclaración, le hace falta una medicina que la manden a pedir. No han podido comprar las medicinas en cinco años y ahora dice que las va a comprar todas y las va a meter en un almacén. Esas son ocurrencias, son vaciladas para tratar de distraer a la gente. Verdaderamente no han tenido ni capacidad para comprar medicinas. Así que esto del almacén con todas las medicinas del mundo, me recuerda al mesero de Paul Jester que así hablaba, ¿no? Que él hablaba por todos los meseros del mundo y así está este señor ya hablando que va a tener todas las medicinas del mundo, ya me parece choteo, me parece vacilada, no me parece seria su propuesta. En la inseguridad, además de que ya llegamos a más de 162 mil asesinatos en estos casi cinco años, ha roto ya los récords de los gobiernos anteriores, su única excusa es que así no los dejaron y no lo hemos podido componer, bueno, cuando menos frenalo, cuando menos déjalo igual, no lo dejes peor, o sea, pero estamos peor ahora que antes, entonces no funciona tampoco su esquema de seguridad. Y me llama la atención que en circunstancias muy extrañas, personas que son empresarios y que se relacionan con ciertos candidatos de Morena que están en campaña hoy, a uno se cayó en el avión, se cayó en un avión y se murió, a otro lo asesinaron en una autopista y a un tercero, ayer también fue asesinado. Han sido representantes o financiadores de tres aspirantes distintos de Morena. Así que, ¿qué está pasando en Morena? se estarán peleando tanto por servir a la gente. La seguridad está en vilo, no tiene capacidad el gobierno para ofrecernos la seguridad que merecemos los mexicanos, la hemos empeorado, estamos en peores condiciones y nos distraen con puras cuestiones vanas y no nos están dando el principal objetivo de un gobierno del mundo, ahí se iba a hablar del mundo, es darle la seguridad a los ciudadanos. Aquí ni eso tenemos. Ya van, fíjense bien, de Felipe Calderón, de Peña Nieto y Obrador van 425 mil personas asesinadas en nuestro país, de las cuales 162 mil son de ahora. Entonces, estamos en guerra, ¿qué está pasando? No son capaces nuestros gobiernos, les da miedo, solo llegan a robar, ¿qué es lo que están haciendo? Porque no se está transformando nada más que en una sociedad desordenada, sin medicinas, con miedo, con inseguridad, sin empleos, sin mejores obras públicas. Bueno, entonces, si no llegan a mejorar, pues están llegando a robar. No queda de otra conclusión más que esa. y bueno, en otro tema de otra situación que el presidente, aprovechando su mañanera, se ha lanzado en semanas anteriores contra una candidata de oposición, contra Xochitl Galvez, ya el Instituto Nacional Electoral, que es un órgano autónomo de nuestra sociedad y que tiene facultades para restringir expresiones, para restringir acciones de funcionarios públicos, de partidos y candidatos, ha dicho que efectivamente el presidente López Obrador ha tenido mensajes de violencia político de género contra esta candidata, por lo cual le han pedido al presidente López Obrador que deje de hablar de esta persona, que no siga agrediendo, digo, porque primero que nada es una mujer, y segundo es una política, y tercero es una candidata, es una representante de una parte de la sociedad, no sé si de qué tamaño, pero es una representante y la debe respetar porque además es una ciudadana, es un presidente de la República contra una ciudadana, o sea, esto no tiene comparación, la verdad que me resulta desequilibrado totalmente el abuso que se está haciendo desde el gobierno, no lo habíamos visto desde hace años esta situación, pero sale a decir que, se sale a burlar que porque la señora vendía gelatina de chiquita, que vendía tamales, al contrario, debemos valorar que es una persona que se ha ido superando, que desde muy pobre, son indígenas, la persona esta se fue superando y hoy es una empresaria que tiene su nivel de éxito, además políticamente representa a personas y eso es lo que tenemos que valorar, porque, y eso es lo que tendríamos que inculcar en todos los ciudadanos que desde chiquitos pudiste haber nacido pobre, pero que si te, al contrario, este presidente dice que está en contra de los que aspiran a ser mejores, ¿qué clase de país quiere este señor? Y eso, padre de familia, eso es lo que tú quieres para los chamacos. Bueno, también dijo ya que es la candidata de la mafia del poder, la mafia del poder a los que él descalificó toda la vida, ahí están con él, rodeándolo, siguiendo haciendo negocio como siempre, o sea, que no engaña a la gente y que los conservadores, los conservadores son ellos, los de Morena, porque tienen el poder y no lo quieren, perder, lo quieren conservar, así que los conservadores es obrador y su mal gobierno de Morena, así que los liberales son todos los que están fuera y que quieren llegar a ser gobierno y hacer mejor las cosas, esos son los que quieren liberar a nuestro pueblo de estos conservadores que tienen peor a nuestro país y a nuestro estado, en fin, ¿y por qué quieren conservar el poder? Porque pues muchos empresarios, cercanos a él, además, se han beneficiado de estar en el poder, no tenían nada, ahora tienen mucho, pues claro que quieren seguir gozando de las mieles del poder, esto, esto es lo que está pasando con este gobierno, ya se acerca, el final se acerca, ya como lo puse en una de sus mañaneras, y ya están preocupados porque se les acerca el final y la sociedad puede buscar el cambio, la sociedad, muchos desean un cambio, así que en esto tenemos que trabajar y hacer ya un último llamado a los órganos de seguridad, la trata de personas se ha incrementado en nuestro país de manera pues alarmante de lo que se tiene detectado, pero sigue habiendo problemas de trata de personas, de niños, de jóvenes, jóvenes mujeres, jóvenes hombres, obviamente malas mujeres, pero esto de los niños es terrible y los están, se están incrementando este tipo de servicios de prostitución, de pederastia en zonas turísticas, esto está mal y el gobierno debe poner una atención urgente para que nuestros jóvenes y niños tengan protección de nuestro Estado mexicano, hasta ahí las notas nacionales, malas por cierto, no puedo hablar bien de lo que está mal, si me dicen en qué estamos bien pues con mucho gusto puedo hablar o puedo generar un criterio también al respecto y bueno a nivel local desde de Villahermosa Tabasco donde estamos llevando a cabo esta rueda de prensa pues aquí también se cuecen las habas diferentes este en semanas anteriores hace como dos semanas máximo tres el gobierno estatal salió a decir que la inseguridad en Tabasco la percepción de inseguridad cada vez se va reduciendo la gente se siente más tranquila más segura aunque en muchos en muchas ciudades de nuestro Estado la gente te dice ya después de las 6-7 ni circules en rancherías y poblados también me lo han dicho por cierto ya ni circules porque hay peligro no podemos salir porque corremos riesgo de que nos maten esa es la tranquilidad que dice el gobierno de la mal llamada transformación de México se está llevando a cabo en nuestro Estado pues bueno del viernes pasado hacia ayer fíjense la seguridad la tranquilidad que tenemos en Tabasco durante dos días entre la carretera Cárdenas Huimanguillo que son el municipio número 2 y 3 en población de Tabasco hubo enfrentamientos en esa carretera principal hubo vehículos incendiados hubo balacera se habla de personas que desaparecieron tres policías que supuestamente están muertos pero todo el mundo lo guarda en hermetismo que nadie se entere que nadie se alarme si desafortunadamente perdieron la vida a los policías espero que cuando menos este gobierno tenga la calidad moral de darles una buena pensión a las familias un seguro para que su familia pueda seguir viviendo bien porque se supone que esos policianos se están defendiendo y si nosotros no vemos por ellos es quien los va a ver ok nada más les vamos a dar la caja para que lo entierren oigan hay que ser más sensible gobiernos porque esto no puede estar pasando en la ranchería guineo aquí en el municipio de centro en el municipio más importante del estado donde está la capital Villahermosa hubo un enfrentamiento con elementos de la policía dos policías fueron heridos otra cuestión de inseguridad de violencia en nuestro bello estado de Tabasco donde la inseguridad va bajando según las autoridades y en Atasta en la colonia Atasta a la colonia Atasta a pocas cuadras de aquí tres sujetos tres sujetos fueron asesinados el domingo si no me equivoco en una pollería llegaron a asesinarlos a tres y una persona más quedó herida esto es parte de lo que ocurrió este fin de semana de tranquilidad y seguridad en el estado de Tabasco Huimanguillo problema municipio de centro problema y no está de más decirlo en muchas partes la gente se queja de que hay extorsiones que hay secuestros posiblemente secuestros exprés pero los hay que muchas veces no se menciona para que no se alarme la gente y hay derechos de piso que tienes que pagar así que qué está pasando en Tabasco quién está protegiendo todo esto por qué no podemos frenar en Tabasco esta situación en el ICET en el ICET que es el Instituto de Seguridad y Servicio Social de los Trabajadores del Estado de Tabasco por ahí lleva el nombre es como el INSS o el ISTE a nivel federal este es el ICET tabasqueño es el instituto que da servicio médico y busca la jubilación y el derecho al hogar que tienen los trabajadores que trabajan en el gobierno del Estado y en los ayuntamientos de Tabasco que son 17 bueno y dependencias que tiene el Estado bueno ya desde hace meses empiezan a escuchar muchos problemas de falta de servicios de falta de medicinas aunque siempre salen a decir que tienen el 99.9% de las medicinas en bodega pues las pueden tener en bodega nada más que no se la dan a la gente no resuelven el problema así no va a ser como López Obrador que ofrece un almacén con todas las medicinas del mundo pero si no se la dan a la gente ahí se van a caducar ahí se van a echar a perder así que primer tema está fallando el servicio y muchas medicinas en el ICET es una realidad es una queja constante de la gente hace unos días se inició una protesta en Palacio Nacional en la Ciudad de México algunos sindicatos y empleados de dependencias estatales de gobierno protestan ante el presidente reclaman claman pensiones y jubilaciones justas pues que salgan también las jubilaciones porque resulta que llega toda la jubilación y ahí te detienen que para el próximo mes y que para el próximo mes y tardan de seis meses a un año para que te empiecen a pagar tu jubilación si tienes suerte así que hay mucho de qué protestar contra el ICET y el presidente obviamente conociendo su carácter humanista su gobierno democrático recibió a estos manifestantes con antimotines para que no pudieran pasar y después les mandaron a agredir con simpatizantes del presidente agredir agredir verbal y físicamente a estas personas que protestaban contra el ICET y que llegan a decirle al presidente presidente en Tabasco las cosas están mal no es lo que le vienen a decir aquí pónganos atención y bueno al parecer ya les dieron una mesa de diálogo eso de pero si le quiero llamar la atención al presidente a su gobierno donde está la libertad de expresión de la cual dice que gozamos donde está el derecho a manifestarse de los ciudadanos que lo tenemos en la constitución donde está ese presidente humanista que te manda antimotines y porros a recibirte porque protestas por un mal gobierno ni siquiera le estaban hablando a él no es su gobierno que también habría que hacerle muchas manifestaciones pero lo están hablando del gobierno de Tabasco este y donde está el derecho de los ayuntamientos y dependencias de Tabasco cada día están peor y conste votaron por ellos inclusive en una de las manifestaciones de un video que escuché de una de las personas que encabeza ahí dice somos de su partido presidente atiéndanos recibanos y pues no oídos sordos a los propios de su partido ya ni esperamos que van a hacer con otros partidos yo creo que ya se le metió el espíritu de Salinas que a la oposición ni los ve ni los oye pero tampoco a los opositores dentro de su partido morena el salinismo el espíritu de Salinas se empieza a apoderar del presidente y por último aquí en Tabasco el propio director de Lisset salió a decir que el gobierno del estado y los ayuntamientos de Morena no le pagan a Lisset los servicios médicos no le pagan las cuotas más bien entonces si el gobierno del estado no recibe cuotas pues dice como no me están pagando las cuotas de Lisset pues no te doy dinero así que tú no puedes comprar medicinas tú no puedes mejorar tus instalaciones no puedes mejorar el servicio médico ni pensar porque ya tiene años no es de ahorita pero tampoco se ha corregido el error años tiene que esos trabajadores del estado no tienen acceso al derecho que tienen de crédito a vivienda no hay no hay no hay mano como decía Héctor Suárez entonces resulta según la propia versión del director que se le deben más de mil doscientos millones de pesos el gobierno del estado más los ayuntamientos de Morena a Lisset o sea entre ellos mismos no pagan el servicio médico el servicio médico pues no se lo pueden dar a los burócratas entonces pero yo me pregunto qué está haciendo el gobierno del estado y los ayuntamientos de Morena con este dinero que no se está pagando a Lisset y también hace poco vimos que tampoco pagan la luz que habían ayuntamientos de Morena que no pagan la luz oye entonces dónde está que saben administrar dónde está que son mejores que los anteriores para nada eran mejor los anteriores es lo que nos estamos dando cuenta y yo pienso que si no están pagando ese dinero que son cerca de 1200 millones de pesos que habló el director de Lisset bueno pues ese dinero o se lo están robando o se está yendo a las campañas pero si no dónde está el dinero de Lisset en las cuentas públicas de la ciudad también si es una obligación así como una empresa está obligado a pagar pues igual los gobiernos como patrones como empresas como instituciones están obligados a pagar la parte que le corresponda pero aún más a los trabajadores si les descuentas en nómina Lisset y luego no lo entregas eso es un fraude eso es estar robando el dinero de los trabajadores por parte de los gobiernos estatales y municipales esto es grave no es juguete porque no solo es el mal servicio que no haya medicinas que no haya esto que no haya el otro sino que están desviando el dinero se están robando el dinero de los trabajadores que deben ser para sus cuotas de jubilación de medicinas etcétera así que muy mal muy mal lo que está pasando el Lisset debe transformarse a ser un órgano autónomo como está en el estado de Jalisco como está en el estado de Guanajuato donde tienen autonomía las cuotas se las tienes que pagar forzosamente inclusive tienen en otros estados comités de inversión para ver en qué se invierte el dinero que son los fondos de ahorro para jubilaciones de los trabajadores y son muy exitosos son muy exitosos tienen capital hasta financian obra pública de gobierno y de ayuntamiento eso pasa en otros estados aquí en México no es posible que aquí sigamos con que el el director del Lisset para poder dar una paracetamol le tiene que ir a pedir al secretario de finanzas dame dinero porque si no cómo así no puede no podemos ser eficientes no podemos atender bien al ciudadano esto sigue mal sigue peor a como se está manejando así que todo el sistema de salud a nivel federal para los pobres tabasqueños el IMSS el Issste y el INSS bienestar mal y el Lisset peor no quiero decir cómo estamos yo creo que con lo que están escuchando ya saben cómo estamos agua potable miren desde hace varios meses vengo señalando que es un problema que no tenemos agua potable en la mayoría de los hogares tabasqueños en todo el estado que caminas en las cabeceras municipales caminas en colonias principales y no principales de ricos o pobres no 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 donde hay mucha población como pudiera ser Atasta, Tamulté como pudiera ser el centro de Comalcalco el centro de Cárdenas Colonia Cañales en fin un montón de lugares en todo les estoy mencionando lugares muy importantes de muchísima población de nivel clase chica, mediana grande como sea pero que no tenemos agua en Tabasco y esto verdaderamente es un absurdo porque Tabasco tiene el 30% de la reserva de agua dulce del país aquí pasa el Grijalva pasa el el Grijalva y el Usumacinta los ríos más caudalosos también tenemos lagunas bastantes pantanos tenemos agua en abundancia como es posible que no la podamos transformar como es posible que el gobierno del estado y los ayuntamientos no inviertan en el agua potable que merecemos los tabasqueños bueno ya hoy yo estimo que un 50% de la población de Tabasco no tiene agua potable en sus casas esto se llama un retroceso esto se llama que no tenemos una calidad de agua buena que nos dé salud que no pueden las amas de casa que no pueden los negocios lavar bien los trastes de la cocina lavar la ropa limpiar la casa limpiar las instalaciones porque no hay agua fíjense que esto es grave porque aquí nos inundamos cada 2-3 años o sea hay exceso de agua sin embargo el gobierno no invierte en el agua potable porque como van enterrados eso no lo ve nadie mejor hazles un parquecito ve a hacer las malas obras de Sedatu ahí que se vean aunque no sirvan pero la gente que vea que ahí está el dinero pero no nos están dando lo indispensable como es la medicina como es el agua potable despertemos ciudadanos ciudadanas esto no puede ser fíjense que estamos ya como en el siglo la mitad de la población estamos como en el siglo XIX allá por 1880 1890 1920 donde la mayoría de la población se suministraban del agua del río y con pozos artesanales la modernidad significa que debemos tener un agua potable de calidad en nuestros hogares en nuestras oficinas en nuestros negocios no tener que estar agarrando agua de pozo y hiervenla y esto y lo bueno luego el gas estaba caro ya está bajando de precio que bueno que ya bajó de Estados Unidos el gas porque ya lo importamos por eso está bajando de precio también aquí ojalá hicieran lo mismo con la gasolina por cierto entonces ahora estamos aquí en el municipio de Centro se inició ya una obra que le llaman el acueducto Usumacinta que lo está supongo yo que lo está encabezando el ayuntamiento de Centro salió una nota que dice no estamos endeudando al municipio bueno eso es bueno pensé inmediatamente entonces de sus ahorros lo están haciendo no tampoco a la federación les dio el dinero ni siquiera y esto es una observación muy seria muy clara no tenemos obras ni del gobierno estatal ni del gobierno municipal con el recurso de nuestro o nos los da la federación o no hacen nada estos gentes que son no quiero decir el nombre pero así no puede ser como es que antes si hacían los gobiernos municipales del PRD ahorita estamos en tiempos de que ya tiene que comprar los papás uniformes zapatos bueno antes había gobiernos del PRD que daban los uniformes y zapatos para todos los niños de primaria ahora estos que llegaron que les dan ni las agujetas de los zapatos antes había gobiernos estatales que daban los útiles escolares desde hace muchos años ahora ya no dan nada bueno donde está el dinero de Tabasco digo es cosa nada más de hacer memoria si ya perdimos la memoria pues estamos perdidos este entonces el dinero viene de la federación para hacer el acueducto sumacinta que bueno que lo vayan a hacer la verdad porque si hace falta el agua es lo que estoy criticando desde hace meses nada más espero que no lo vaya a hacer la Sedatu porque va a ser un fracaso ya se los digo de una vez suspendan la obra si lo va a hacer Sedatu porque han sido todas las obras han sido un verdadero fracaso en todo Tabasco y espero que dirijan la obra los del ayuntamiento o los del gobierno del estado alguien a quien tengamos a quien responsabilizar porque si vienen a hacerlo de la federación es que lo mandaron de la federación no podemos hacer nada o sea tenemos gobiernos inútiles que les tienen que venir a hacer todo y mal hecho y nosotros a quienes nombramos son a los presidentes municipales y supuestamente al gobernador y todos se excusan porque se los mandaron de México entonces que están haciendo con nuestro dinero de Tabasco tenemos presupuesto que crece cada año en Tabasco que están haciendo con el dinero y coste he señalado que están aumentando la deuda de Tabasco y ellos dicen que no es cierto ya nada más con la pura deuda de Lisette que son 1200 millones de pesos ya hay bronca porque es un dinero que no lo tienen por qué deber porque lo tienen que estar pagando mes con mes así que ya ahí hay una deuda aparte de todo lo que nos hayan dejado los anteriores bueno por el bien de Tabasco por el bien de los del centro porque no es de Tabasco esta obra no es para todos es nada más para los habitantes del centro no sé para quienes vaya a beneficiar se está suponiendo se supone que esta obra va a tomar agua del río Carrizal que se supone tiene más agua que el río Grijalva y que además tiene sí y que además tiene más calidad de agua menos tierra y la van a trasladar hacia van a cruzar toda la avenida Sumacinta por eso se llama Acueducto Sumacinta y van a llevarla a la planta Villahermosa que está frente al mercado de la sierra que suministra el agua a muchas colonias y centro de la ciudad y además dicen que van a hacer otra planta que se llama Carrizal 2 bueno se supone que con esto vamos a tener más agua y más calidad es la oferta que están haciendo en el gobierno vamos a ver qué va a suceder dicen que esta obra va a concluir en cinco meses o sea en diciembre nos va a tocar todas las temporadas de lluvia normalmente las obras se atrasan cuando hay lluvia pero deciden hacer la obra cuando hay lluvia bueno Diosito ilumínanos e ilumínalos a ellos y que esta obra de la mal llamada cuarta transformación sirva porque los distribuidores viales por cierto todavía no los terminan después de años y muy malos hasta el momento no sirven para lo que fueron creados así espero que este acueducto esta adecuación que van a hacer de las plantas pueda ser útil para todos los villermocinos principalmente y por cierto en dos mil veintidós el instituto nacional de estadística geografía e informática colocó al estado de tabasco en octavo lugar de los estados con ingresos más bajos a nivel nacional esto llama la atención porque ya tenemos presidente tabasqueño por primera vez en la historia llama la atención porque están invirtiendo miles de millones de dólares en la refinería que supuestamente iba a generar un boom en todo tabasco ya están pasando el trek maya aquí en tabasco otro boom para la economía de tabasco y sin embargo estamos en octavo lugar de los más fregados del país esa es la palabra claro le ganamos a chiapas le ganamos a guerrero le ganamos a oaxaca zacatecas las cala veracruz me llamó la atención de veracruz porque sé que hay una población rica sin embargo puebla sin embargo este estamos por abajo de la media nacional a pesar del presidente a pesar de las grandes obras que se hacen en tabasco tabasco está mal y lo peor es que mucho de ese ingreso posiblemente no provenga de un trabajo productivo sino que son el ingreso es a través de programas sociales qué quiere decir esto que necesitamos cambiar la forma de trabajar en tabasco de producir de invertir el dinero de público y el dinero privado para que tabasco crezca con toda la riqueza que tiene de nada sirve que decimos que somos muy ricos de todo el medio ambiente toda la naturaleza que tenemos si no la transformamos si el mango se pudre cada año en vez de que lo aprovechemos si el tamarindo se pudre si el cacao la industria de cacao ya se cayó si el coco ya se cayó bueno todos todo está por los suelos entonces así no podemos progresar sinceramente y bueno otra de las muestras de nuestro gobierno estatal el secretario de desarrollo económico de tabasco federico garcía malitz hace poco mencionó que que en el gobierno anterior de arturo muñe se gastaron mil millones de pesos en el fide es un fideicomiso de desarrollo de tabasco y él dice asegura que no se crearon no se creó ningún empleo aquí quiero hacer la observación en primer lugar que hubo un momento de este fideicomiso donde se mandó a llamar a a colegios asociaciones asociaciones para que estos colegios y asociaciones entre todos el intelecto de tabasco vieran en qué invertir este recurso y desafortunadamente no se invirtió bien por eso se ocultó mucha información porque muchas personas que posiblemente estén en el gobierno eran parte de esas asociaciones de esos colegios nuestra sociedad no está bien porque esos son nuestros representantes en colegios asociaciones bueno lo que y puede vamos a dar por hecho que se robaron los mil millones de pesos en el gobierno de núcleo yo ahora quiero que federico garcía malitz representante del gobierno de la mal llamada cuarta transformación de méxico secretario de desarrollo económico de tabasco nos diga cuánto ha captado este mal gobierno de morena en estos cuatro años y medio a través del FIDEP punto número uno punto número dos en qué se ha invertido dónde está el dinero el primer año supe que hasta le dieron hasta para bueno mejor no hablo pero se lo daban a los dirigentes de morena para los negocios familiares espero que haya servido para negocio pero que nos lo digan en qué se ha invertido que hagan una lista pública a ver el dinero de tabasco tantas empresas o personas que tienen negocios se les dio tanto y esto es lo que ha de haber pasado con ellas bueno a ver que nos lo digan a ver cuál es el cambio porque si mantienen en lo oscurito la información nada más critican pero no informan de lo propio entonces vamos a acabar igual este sexenio cuántos empleos se han creado gracias a estos programas sería muy interesante porque señalaron que en el gobierno anterior no se creó ningún empleo bueno cuántos han generado ahora en este gobierno porque somos el segundo lugar en desempleo a nivel nacional seguimos en segundo lugar entonces tampoco tienen de qué estarse vanagloriando y como lo estábamos comentando hace un momento en la nota anterior somos de los niveles más bajos de ingreso del país a pesar de que aquí tenemos más programas sociales que el resto del país a pesar de que aquí se invirtieron 15 mil millones de dólares hasta hoy de la refinería que se han invertido miles de millones de dólares en el tren maya bueno porque no está cambiando tabasco qué está pasando estos son los temas que nos deben de preocupar y ocupar a los tabasqueños cómo vamos a hacer que seamos una sociedad próspera y que nuestros hijos tengan la oportunidad de superarse la oportunidad de tener buena educación de tener empleo tener empleos bien pagados esto es lo que tenemos que considerar todos los tabasqueños Silvia Arellano de Milenio en Michoacán los drones eran utilizados para labores agrícolas como espartir fertilizantes o fumigadas pero ahora han sido reconvertidos por la delincuencia organizada y son utilizados para soltar artefactos explosivos contra autoridades población civil y grupos antagónicos independientemente de la iniciativa que envió el presidente López Obrador qué hará el Senado para regular la compra y registro de los drones miren aquí estamos jugando que si quieres primero el huevo o la gallina primero controlen las armas o sea que se supone que el ejército para eso está para tener control de las armas pero si estamos hablando que hasta bombas te mandan a través de drones podrás controlar el drone tendrá el ejército poder controlar vigilar los drones cuando pueden volar a una altura baja que no la catan los radares o sea la verdad es que se pudiera hacer una ley para regular lo de los drones pero a poco si ni el presidente cumple la ley a poco los delincuentes la van a cumplir o sea es absurdo realmente necesitamos una acción severa directa de las fuerzas de seguridad ejército marina guardia nacional y policías en contra de la delincuencia no anden buscando ahí que si los drones ahora que no hombre esas son vaciladas este y también están prohibidas las metralletas y todos los delincuentes las traen y que paso y está prohibido robar y los permiten robar y está prohibido el narcotráfico hay narcotráfico morir bueno todo está prohibido y que ganamos con eso me parece que es un distractor no sirve Juan Román dice que sobre las cuotas en las escuelas que son elevadas en algunos casos de mil pesos y si no las pagan los padres de familia no entran a la escuela esto de las cuotas es un tema complicado y quiero llamar a la atención de los padres de familia miren el gobierno federal no aporta dinero para el mantenimiento de las escuelas para el mantenimiento diario o sea para jabones goba mechuzos ni para el papel bueno ni papel higiénico etcétera pero quería decir ni el papel para computadoras ni para material que pueda ser útil a los maestros y a los alumnos no lo da el gobierno federal nada más pone la escuela muchas veces maltrecha pero ahí está la escuela y los salones y al maestro pero yo les pregunto padres y madres de familia pagar mil pesos en un año son como 80 pesos al mes para que sus hijos puedan ir a un baño que esté decente que esté limpio para que el salón esté limpio es para nuestros hijos no es para gente de otra parte no es para extraterrestres es para nuestros hijos esto es la cuota cuando fui diputado federal hace muchos años dijeron que la cuota no podía ser obligatoria y yo estoy de acuerdo en que no es obligatoria este pero el gobierno le iba a aportar no, no la va a aportar el gobierno a ver no hace responsables a los papás y el gobierno federal tampoco es responsable y el gobierno estatal menos y los gobiernos municipales peor entonces ¿qué va a haber por nuestros hijos? por los padres no hay otro ahora hay padres que son desobligados y que no quieren aportar nada pero ahí están con el caguambón de 50 pesos el fin de semana oigan de veras con todo respeto si se puede pagar esa cuota de 80 pesos solo en una tragedia que el papá esté tirado en cama la mamá no sé que no puedan trabajar bueno estoy de acuerdo y la sociedad de padres de familia tiene que hacer excepciones muy puntuales en esos casos muy extremos que a veces se dan pero si vemos al papá tomando caguama el fin de semana ay no puedo pagar 80 pesos oigan pues eso no puede ser también tenemos que ser responsables los padres de familia eso ni hablar también dice que la Secretaría de Salud anunció que en octubre arranca la vacunación contra el COVID en el estado ¿qué opinión le merece? miren este tema del COVID es muy complicado porque a las personas que les dio COVID y a las personas que se vacunaron algunos tuvieron secuelas efectos secundarios efectos secundarios entonces esta vacuna que van a implementar ahora pues cuál es no nos van a decir que es la patria nueva no sé qué es una que hacen en Cuba porque verdaderamente capaz salimos peor así que yo me reservo se necesita tratar a la gente que tenga COVID posiblemente prevenirlo pero que nos digan qué va a pasar qué efectos secundarios puede tener la vacuna que la sociedad está informada para que sepan mejor corre el riesgo de que me dé COVID o o me vacuno ya que la sociedad lo determine esto es lo que se tiene que hacer no quiero hablar ni bien ni mal porque va a ser decisión de las personas y que yo sugeriría que nos digan qué clase de vacuna es la que nos van a dar en qué nos va a proteger ¿sí? qué calidad tiene qué efectos secundarios tiene eso es sí usted pregunta muy rápida la primera es un planteamiento usted de la inter como se encuentra ¿pediría usted o haría un llamado para que haya un cambio de timón en la dirección de este instituto ya incluso se planteaba que fuese un órgano autónomo bueno precisamente estos institutos deben tener su propia autonomía para manejar sus recursos así como lo ha manejado el seguro social pues durante muchos años lo que pasa es que por ejemplo el seguro social llegó un momento en que alguna persona en algún momento más o menos ubico quiénes son decidieron que los fondos de pensiones se iban a invertir en clínicas sacabas el fondo de pensiones que es para jubilar a las personas para hacer clínicas bueno si la gente paga sus cotas que bueno pero y si no ya dejaste sin fondos de pensiones y clínicas que posiblemente no funcionen entonces la autonomía tiene que ser muy regulada muy reglamentada porque son fondos son fondos que no son propios son fondos de personas que han trabajado toda su vida para recibir alguna persona bárbaro llegar y acabarse el fondo y dejar a los jubilados sin jubilación porque a él se le ocurrió invertirlo en la bolsa y pierden todo el dinero oigan entonces tiene que haber una serie de reglamentación así como está el SAR que obligue a las personas en esos fondos a hacerlo de manera muy correcta un comité de inversiones de los fondos que sea gente pensante que sea gente comprometida con la sociedad tabasqueña y que inviertan por el bien de los trabajadores y que esto nos lleve a mejores estadios de bienestar esto es lo que tendríamos que hacer con el ICER pero así como está hoy no y pensar que esto lo van a hacer tampoco porque además quiero decirles algo hay que hacer un órgano autónomo pero así como lo hizo en el 97 era Zedillo ¿no? el gobierno todos los fondos que le hacían falta al IMSS el gobierno se comprometió a estar aportando una cantidad anual para ir reforzando ese fondo que se habían gastado indebidamente gobiernos anteriores así que si creas un órgano autónomo sin dinero pues no va a poder o sea tienes que darle un fondo de inicial que puede representar varios cientos o miles de millones de pesos para que el fondo de jubilados vaya este pues manejándose ¿no? y nos pueda dar bueno pueda darle beneficio a los que trabajadores del gobierno hay un grupo de jurópatas llamada la coalición por tabaco que en tablo marcharon hay un grupo de ciudadanos de México ellos piden jubilación digna cambios en la ley pero también la salida de Fernando Maillán como director de hay son dos cuestiones distintas miren la ley de Lizette antes era muy laxa y había personas o sea muy laxa es muy flexible y podían personas que no tenían el número de años trabajados aportando una cierta cantidad recibir una buena jubilación esto no está permitido esto tú debes ir aportando a lo largo de tu vida y con ese ahorro que generas es que te vas a jubilar entonces había mucha flexibilidad se prestaba corrupción ya cambiaron un poco la ley pero el problema es que no te toman en cuenta hoy para tu jubilación todas las prestaciones que te da el gobierno nada más el sueldo base de tal manera que la queja que yo he escuchado de muchos trabajadores que dicen estoy ganando seis mil pesos a la quincena pero si me jubilo voy a ganar tres mil esa familia ya se acostumbró a vivir con seis mil a la quincena se lo reduce de la mitad pues qué van a hacer para poder vivir con tres mil no les va a alcanzar ya tienen compromisos etcétera así que tiene que haber una revisión a fondo para ver de qué manera se le puede dar a los trabajadores del estado un trato pues más digno ¿no? esto es lo que se tendría que pero se tiene que revisar eso es una parte y la otra la situación del director del ICET estará sujeta a que si él es el responsable de que haya mal servicio médico que haya no se estén suministrando las medicinas bueno pues la verdad no tendría nada que hacer el director en el ICET llámese como se llame ¿sí? este pero si él a pesar de todo el esfuerzo que hace y con lo poco dinero que le dan se hace lo que se puede bueno pues no se le puede juzgar de algo que no es culpable o sea habría que analizarlo bien ayer se da una fuga de gas en el principio de que hay varias personas estaticadas por lo menos cinco que murieron se reportan que fallecieron ¿cuál sería el llamado de nueva cuenta un descuido tal vez de Pemex no, no lo creo que sea descuido de Pemex Pemex es una empresa intachable una empresa que qué bruto es de no, más allá del primer mundo no, no, no lo creo sinceramente la verdad es que Pemex va a salir a decir que no es culpa de ellos va a salir a decir que este que no tienen por qué pagar que seguramente alguien llegó a meterle le hizo el huequito al tubo y eso generó que se murieran vacas y que se intoxicaran personas o sea Pemex nunca es responsable de nada son unos irresponsables y bueno también nos está indicando que si alguien llegó a meterle un taladro al tubo para robarse el gas ah ya no se roban gasolina porque ya los ductos no llevan gasolina llevan gas ahora se roban el gas ahora el huachicol es del gas entonces pues posiblemente tenga razón Pemex no son ellos los responsables este es el huachicol son los delincuentes pero ¿y dónde está la policía y la guardia nacional y dónde está todo el cambio que se ha logrado hacer en Tabasco pues tienen que ser responsables o sea de plano es como no sé no puedo poner un símil pero el gobierno federal y Pemex tienen que ser responsables de sus ductos porque no es posible que nunca sean culpables de nada y ellos mismos generan los derrames con empresas que ellos contratan y dicen no yo no soy responsable de esa empresa yo ciudadano no contraté la empresa la contrataste tú eres el responsable Pemex entonces siempre se hacen se hacen huelles para no pagarle al afectado al ciudadano eso no está correcto en este caso tienen que responder tiene que haber seguros de gastos de responsabilidad terceros es lo menos si hay un daño por alguna cuestión de la tubería pues que le paguen a las personas que no afecten a la gente tiene mucho dinero Pemex una última si me lo permite senador circula ya un poco de videos hablando ya como integrantes del frente que van a emparecer en el 34 ¿no? si se dio a Gerald Washington en un evento de Ana Augusto López ayer se le preguntaba también a la dirigencia del PRI al respecto ¿qué opinión le merece esta situación este coqueteo si vale la expresión si usted prevé que ya haya la delcalde Moreno haya una delcalde de privistas de cuadros que conforman la propia la visión al frente como al 2024 bueno mira Gerald Washington es de Guimanguillo ya en el la elección pasada en el 2021 el PRI tuvo 900 votos en Guimanguillo ya la desbandada ya la dieron por abajo del agua o sea ya se fueron entonces esto ya nada más es mostrarse que públicamente decir miren ya estoy aquí pero público porque ya lo habían hecho por abajo del agua ya no ya no hay desbandada ya se fueron pues yo creo que los que se tenían que ir ¿y el presidente ya está más cercano de Moreno que del PRI? pues si no está apoyando a Enrique de la Madrid o a Beatriz Paredes que se le vea ahí con los PRIistas y lo ves con un candidato de Morena pues dime ¿qué podemos pensar? ¿qué pensaría un ciudadano? cualquier porque ya ya no es de este mundo ya es de los puntos se acabó el problema ya es Moreno ya no es del PRI ¿representa una pérdida considerable para el PRI para los que forman parte de la te repito si ya el PRI vale 900 votos y él se va a llevar otros 300 pues sí perdería el PRI el 30% de sus votos en el PRI 300 votos ya eso es todo mira hay una situación que suena hay una situación los padres de familia pues son dirigentes de los papás que tienen niños en las escuelas ellos son responsables directos hoy de qué está pasando con la educación de sus hijos punto número uno que el gobernador Merino dice que él va a repartir los libros él va a hacer lo que le diga el presidente punto o lo que le diga se acabó que digan los padres de familia a eso no le importa a Merino no y aquí nuestra sociedad nuestro pueblo tiene que tomar decisiones muy serias de qué van a hacer cuando les den los libros a sus hijos chequen lo que se está criticando de estos nuevos libros de texto y yo sugiero si no les gustan esas hojas quítenlas punto al cabo la orden es que ya pasen a todos no pasa nada si no saben lo que les pongan ahí mal así que este también los padres de familia tienen que tomar su responsabilidad los partidos políticos no es que politicen los partidos políticos son representantes de nuestra sociedad así sea Morena así sea Pan el PRI o PRD lo que sea somos representantes de la voz de la gente así que si los partidos políticos critican algo que la misma gente nos está informando bueno pues es el papel que tienen los partidos políticos si no nos sirven para nada un senador si no hace caso de la gente para qué sirve si un senador nada más obedece o un gobernador nada más obedece lo que le diga el presidente pues no nos representa a los tabasqueños él obedece órdenes bueno ni hablar así es él o sea qué podemos decir pero nosotros no estamos maniados ni nosotros estamos obligados a hacer lo que diga otra persona que no estemos de acuerdo tenemos la libertad de decidir así que cada ciudadano o asociación de padres de familia o cada pueblo cada comunidad pues decida qué va a hacer con sus libros si están mal las enseñanzas de ahí si no estás de acuerdo porque nadie te preguntó como papá de tus hijos pues saquen de circulación esos libros o esas páginas y se acabó el problema ¿sí? ¿sí? muy bien ay pues buenos días a todos muchas gracias ya nos despedimos me dio muchísimo gusto poder comentar varios temas que son de de interés de nuestro país de nuestro tabasco y vamos a seguir luchando porque las cosas mejoren no nos quedemos callados no nos quedemos callados como momias como dicen participemos actuemos frenemos hagamos lo que no se lo que no se está haciendo bien hagámoslo bien esto es lo que tenemos que hacer como sociedad muchas gracias que Dios les no nos quedemos gracias gracias Gracias.